Muy buenas, el productor de la nueva entrega de Viernes 13 ha vuelto a hablar, Brad Fuller. Ha confirmado que finalmente la idea del Mocumentary, de grabar la película en formato Mocumentary, se ha descartado. Era algo que tenían en mente, pero vieron que finalmente no transmitían lo que querían transmitir con el efecto, con el formato del Mocumentary. Así que finalmente será una película clásica de toda la vida grabada, como una película con sus tomas bien hechitas y todo. Nada de cámara real ni nada de esto, cariño. Lo que se ha dicho es que quedan dos meses todavía para que tengan el guión final, dice que promete bastante. Y ya sabéis que os dije la fecha de estreno que tiene programada, que es para el 13 de mayo de 2016, Viernes 13 de mayo de 2016. Veremos cuando empiecen los rodajes, si bien que está a punto de empezar, seguramente que cuando ya tengan el guión, que será dentro de dos meses, empezarán ya los rodajes de forma exhausta. Y veremos que tal está esta nueva entrega de Viernes 13, la que os venimos informando desde hace bastante tiempo. Oye, la verdad que hay un mareo con tantas cosas diferentes que si primero ibas a ver un Mocumentary, que si iba a ser 3D, que si hay un mareo con Jason, por favor, a Jason me lo dejáis tranquilito. Si queréis estar al tanto sobre todo lo que vaya surgiendo sobre Viernes 13 y cuando se confirme ya el reparto, demás, el rodaje y todas esas cosas que nos interesan, os podéis suscribir a este canal, que es el vuestro. Abajo os dejo las últimas noticias que hemos dado de Viernes 13 y en nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados y a la ultimísima hora en el universo pop news cretina. ¿Dónde? Si no, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.